Viva la mañana, oh eh oh, viva la mañana Arriba que esto ya comenzó, es tiempo de activar la emoción Disfrutaremos, reiremos y juntos cantaremos Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana La alegría de sentirnos en familia ya empezó Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana Qué buena manera de arrancar el viernes y le proponemos viajar Descubrir lugares nuevos y aprovechar las tarifas y las promociones Desde Travel Fest de Mundo Joven Todos estos días le hemos estado contando las tarifas especiales Los lugares a los que puede llegar y muchas empresas que son especialistas En el tema de viajes que se suman a esta actividad Así que les presento a Montserrat Galvez de Mundo Joven Hola Montse, ¿Cómo te va? Bienvenida También está Federico Monterrubio de Petra Operadora Bienvenido, gracias por acompañarnos Y Marco Echeverría que es de Contiki, bienvenido Bueno, promociones, precios, tarifas especiales Contanos Montse, por favor Vamos a estar desde el día de hoy hasta el domingo en Oakland Mall Tenemos descuentos en tours Tenemos el 20% de descuento al segundo pasajero Tenemos tours para toda la familia Tenemos tours para jóvenes también específicos Que tenemos el 25% de descuento O sea, te estás ahorrando 200, 300, 400 dólares en un tour Ahorita en estas fechas Tenemos también descuentos en los cursos de idioma Un 20% de descuento Y tenemos muy buenas tarifas aéreas Orlando es de 399 Tenemos tarifas a Europa es de 800 dólares Tenemos también tarifas a Shanghái Desde 999, 1,030 dólares Con impuestos incluidos Con impuestos incluidos Realmente son precios increíbles Son precios muy buenos Como te decía, tenemos muchos tours y muchas opciones para la familia Tenemos cruceros Tenemos paquetes para fin de año Todo lo que necesiten Vamos a estar teniendo súper descuentos Tenemos tarifas también Si quieren pagar lo avisa Cuotas Como a ustedes les quede mejor La verdad que los vamos a estar esperando Como te decía, vamos a estar en Oakland Mall De las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Hasta el domingo Entonces los vamos a estar esperando Con súper, súper precios Qué maravilla Bueno, y como decíamos Empresas aliadas de Mundo Joven Contiki Contanos un poquito qué hace Contiki De qué se trata el trabajo Claro, claro Muchas gracias Buen día Contiki es una empresa enfocada exclusivamente en viajes para jóvenes 18 a 35 años Entonces, bueno, nuestro ser es que conectamos a los jóvenes al mejor tiempo de su vida Y eso lo hacemos a manera de viajes sociales Ofrecemos 8 estilos diferentes por cuales nuestros clientes pueden elegir su tipo de viaje Y la cosa es que, bueno, no va a ser un tour típico Vamos más a la aventura Ajá La gastronomía La vida nocturna Entonces va a ser algo muy, muy enfocado a los jóvenes ¿Y cuáles son los destinos? Que ofrecen, bueno, hay una cantidad increíble de lugares para conocer Exactamente Bueno, en este momento operamos en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Asia, Nueva Zelanda, Australia Nuestro más fuerte viene siendo Europa Este fin de semana tenemos el 25% de descuento sobre todos esos destinos Nomás para ponerlos unos ejemplos Tenemos viajes de 9 días a Londres, Barcelona, San Sebastián, Bordeaux Por 875 dólares ¿875 dólares a todos esos destinos? Así es Y nuestro mejor viaje vendido, el European Discovery de 13 días Tiene una tarifa regular de 1.955 dólares Por ser este fin de semana tenemos una tarifa de 1.400 dólares Así de un ahorro de más de 500 dólares No, y a lugares espectaculares Ya Federico nos está dando esta información Ahí está el teléfono para que usted pueda llamar Y contanos, Federico, Petro Operadora ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo que ofrecen? Hola, buenos días Buen día Mira, Petro Operadora somos una empresa que tenemos 49 años de experiencia Dedicándonos específicamente a tours Nosotros lo que más vendemos y lo que más hacemos son tours en Europa En Sudamérica, México, Estados Unidos, Canadá Todo es basado para todo tipo de gente No estamos enfocados en jóvenes únicamente, sino para toda la familia Entonces, es muy importante que la gente sepa que aquí en el Oakland Mall vamos a estar Y que no vendemos específicamente tours solo para jóvenes, por ser mundo joven Claro Sino que estamos enfocados para toda la familia Toda la familia, ¿verdad? Y con buenas tarifas también Muy buenas tarifas O sea, un circuito nuestro te puede costar mil, mil cien dólares por, no sé, unos doce días Muy buenas Bueno, como vemos, Montse, acá hemos tenido durante todos estos días Y bien lo decía Federico, no es solamente para los jóvenes Es para toda la familia, para los que quieran estudiar, para los que quieran un viaje más social Es decir, hay opciones y posibilidades para todos los que realmente quieran participar de esto Correcto, la verdad es que en el mundo joven tenemos para todo tipo de personas Si va la familia, si va los jóvenes Tenemos un tour específico para cada miembro de la familia Vamos a tener el 25% de descuento en estos tours Que son solo para jóvenes de 18 a 35 años Y tenemos los que son para toda la familia, para todo público El segundo pasajero es del 20% de descuento Tenemos tours del primer pasajero desde 995 dólares Y el segundo pasajero desde 700 dólares O sea que hay que llamar ahora a este teléfono Aprovechar todo el fin de semana O en la sede de Mundo Joven que está frente al Géminis O en Oakland Mall Todo el fin de semana, tarifas especiales, super precios ¿Cuál recomendarías así rapidito de lo que ofrece Contiki El tour específico para aprovechar este fin de semana? Bueno, va a ser definitivamente el European Discovery Que visita a nueve países Nueve países También les comento que vamos a tener unas charlas informativas El día sábado y domingo Así que esperamos a todo Guatemala ahí Buenísimo Y Federico, ¿ustedes qué recomiendan como Petra? Cualquier tour por Europa La verdad es que tenemos una variedad inmensa No te puedo decir uno, tengo más de 50 tours Y hay una cantidad de posibilidades y alternativas Que se ajustan también al precio Y a la capacidad económica que tenga cada familia, ¿verdad? Definitivamente Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Petra, Contiki, por supuesto, Mundo Joven Chicos, muchísimas gracias que han sido puntuales Todos los días acompañándonos Y aprovechar este fin de semana de ventas Y los vamos a estar ahí esperando, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana, como te decía Hasta las 8 de la noche en Oakland Mall O en nuestras oficinas Nuestro número es 2205-9494 Y ahí los vamos a estar esperando Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos Muy amables Y nosotros seguimos con más Porque Pedro y Crista se fueron a buscar sus lentes Al mejor lugar, por supuesto Bueno, pero Pedro, ¿cómo va? Ya miro yo que escogió sus lentes ¿Cómo va? Yo ya estoy listo Ya los escogí Y la verdad que sí Me van bastante bien Súper cómodos Livianos también Y ya pues ansioso ya para utilizarlos Pero y vos, ¿qué? ¿Cómo te fue con los tuyos? Bueno, yo le tengo que decir Me encantó la asesoría que le dieron Le dieron tips importantes del rostro Y todo lo que hay que tomar en cuenta Pero yo creo que hay algo importante Que tenemos que hacer los dos Antes de escoger yo mis lentes ¿Cómo que los dos, Crista? Porque yo vi que yo casi... Eso de mirada de vista 2020, Pedro Hay algo que no me hace click ahí ¿Sabes qué te voy a hacer ganas? Yo creo que los dos Tenemos que hacerlo en nuestro examen Ahí, en la clínica Así que te voy a acompañar Ya nos están esperando Y ese será entonces El momento decisivo Para ya después escoger Entre tantas opciones espectaculares ¿Cuáles serán mis lentes? Lástima que los míos no serán de sol Serán de vista Porque los necesito Pero esos también están demasiado cool Así que acompáñenos Bueno, ya estamos entonces listos Crista ya está sentada Muy cómoda también Nosotros acompañados aquí De nuestro oftalmólogo también Doc, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias Bienvenidos Gracias por estar acá Vamos a empezar a hacerle La evaluación Que corresponde Vamos a evaluar Todo el segmento De sus pestañas Lágrimas Vamos a ver Que graduación tiene Si en dado caso Necesita graduación Vamos a ver Si necesita protección Y vamos a ver también Unas cositas dentro de su ojito Para evaluar Que todo esté en orden La recomendación Por lo menos Es hacerse el examen De la vista Por lo menos Una vez al año ¿Verdad? Es muy importante Recalcar El examen de la vista En niños ¿Verdad? Ahora pues Ellos están más al alcance De la tecnología Las tablets El iPad Teléfonos Computadoras Entonces Ellos necesitan incluso Una protección especial Incluso si necesitan Algo de graduación Si hay un problema De graduación Afecta bastante En lo que es El desempeño escolar Entonces Es muy importante Que los padres Incluso ahora Hay instituciones Que piden El examen del oído Y el examen de la vista Entonces Lo que ahora Se ha estado usando Y que ahora La tecnología La tenemos más al alcance De la mano Tenemos protecciones Y tecnologías Tenemos lo que es El antireflejante Y tenemos lo que es La absorción De luz azul Entonces En nuestras ópticas Tenemos una marca Que se llama Absol Blue En la cual absorbe Luz azul dañina De alta energía ¿Qué es? ¿Dónde está la luz azul? Teléfonos Tablets iPads Ahí está la luz azul ¿Verdad? Entonces La función del lente Es prevenir Degeneraciones A más alta edad ¿Verdad? Entonces Protege todo lo que son O previene Lo que son Terigiones Cataratas ¿Verdad? Entonces La definición Incluso de las imágenes Es mucho mejor También tenemos Protecciones Para lo que es Gafas de sol Y tenemos la protección En dado caso Necesita graduación Un lente Que pueda Oscurecer Durante el sol ¿Verdad? Entonces Tenemos Lentes fotonsensibles Que cambian De tonalidad Dependiendo La intensidad Del sol También se adaptan Al ambiente Tenemos polarizados En el cual Ya se pueden graduar Y se pueden incluso Ahora hacer con espejo Tenemos una marca Que se llama Mirror Hay Mirror azul En dorado Y en plateado Que antes No se podía hacer El problema De nosotros Los que tenemos Gafas Es que Una gafa de sol A veces no nos ayuda Porque no trae La graduación Entonces Ahora ya se puede hacer ¿Verdad? Y tenemos Es lo que La protección 100% Efectiva Bueno Y a nuestro querido Edgar El octómetra De Trends Nos está explicando Cada uno De los detalles Y es importante Informarnos ¡Verdad! 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 Brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 chuchuá Y podríamos pasar horas Podríamos pasar horas porque la canción es muy extensa, ¿verdad? Bueno, nosotros felices de arrancar esta mañana junto a todos ustedes Estoy ahí correctamente, por favor Ay, ay, yo sabía que era la otra Muy bien, qué amable Exactamente, muchas gracias Entonces por permitirnos empezar esta mañana Y celebrar el Día del Niño con todos ustedes, ¿verdad? Es el domingo, como ustedes saben El primero de octubre se celebra acá en Guatemala Pero nosotros nos adelantamos porque no vamos a estar trabajando Así que hoy somos niños Aunque todos los días tenemos que tener ese espíritu infantil Hoy resaltamos a los pequeñitos en la casa Así es, empezando como corresponde El Día del Niño, ¿verdad? Hay que cultivar ese niño, hay que cultivar esa inocencia Hay que cultivar esos sentimientos tan lindos Que desde niños tenemos Porque realmente cuando vamos, de verdad como dice Peter Pan Cuando vamos creciendo, nos damos cuenta Sí, porque él no quería Pero hay que conservar todos esos sentimientos lindos Y recordarlos no solo en el mes de octubre Sino en toda la iglesia Empezar como debe ser y es bueno porque es viernes Y tenemos muchísimo contenido para compartir en este día Hemos llegado al final de esta semana laboral Con muchísima energía como a lo largo de la semana Y por supuesto, hoy no puede faltar ese ánimo Esa buena vibra que queremos compartir con todos ustedes A través de la pantalla que usted se contagie con todos nosotros esta celebración Cuchuá Bueno, y además despedimos el mes del cumpleaños de Guatemala Sí, hombre, también se nos va a septiembre Así que bueno, pasadito ya al fin de semana Tenemos una nueva oportunidad, un nuevo mes también Y bueno, recuerden también que el problema no es Hacerse viejo, hacerse adulto Sino que olvidar que fuimos niños Así que por eso siempre entonces hay que tener ese niño dentro Esa es la intención fundamental Bueno chicos, vamos a empezar con ánimo, con energía Por supuesto, celebrando el Día del Niño Y recordando cuando éramos niñitos nosotros Muy pequeñitos, ¿verdad? Hace poquito Hace poquito Hace poquito Hace muy poquito, ¿verdad? Las fotos son de ayer Esas fotos lindas porque siempre hay que recordar Esos momentos bonitos que teníamos en la infancia Así que vamos con las fotos entonces ¡Ricardo! Ahí está ¿Cuántos años tendrías? Ahí como meses No, meses Ahí tendría tres o cuatro meses ¿Verdad? Unos nueve meses ¡Qué bonito! Miren, ya había fotos en colores en aquella época Miren qué lindo, ¿verdad? Había fotos en colores ¡Belito! Ahí estoy yo Ese fue el primer concurso de belleza en el que participé ¡Ah! Con todas las sombrías Lo siento Pero miren, si ahí va en la carroza Mi mamá me consiguió mi sombrita del mismo color del vestido ¡Qué bonito! A ver, aquí tenemos ahora En este recuerdo Celebrando por aquí ¡Nedro! 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 No, esa foto estaba en Panajachel De hecho, esa esquina así de inolvidable Iba con mi bicicleta Y creo, y me recuerdo también Porque iba en la bicicleta Me están requeñando Que no tenía que irme tan lejos Y raca Pero me encanta el gesto Porque todavía Así que tienes la mirada No, hombre Ajá El gesto Déjame, yo sé que es lo que hago ¿Cuántos años fue de ahí? Ahí tenía tal vez como unos O siete, ocho Siete, ocho años Ahí está, lindas fotos A ver, ¿a quién le toca ahora? ¿Quién tiene? Recordando y celebrando el Día del Niño ¡Crista! ¡Qué linda foto! ¡Qué puro gorrito! ¡Qué mierda! ¡No cambiás nada! Siempre, reposando siempre Recuérdense Yo no sé si ustedes tuvieran Esa tradición Que cuando cumplían años Y su mamá les programaba Una sesión en estudio Y había un estudio Específicamente Por el reloj de flores No sé si lo recuerdan Y ahí tenían de todo Leonsitos Tenían animalitos Para poder caracterizarse Y yo Siempre accesorios ¿Qué edad tenías ahí, Crista? ¿Cómo, unos? ¿Dos años? No, tres años No, tres años Ni sé calcular Pero como por ahí Preciosa foto La verdad que sí Loreina, a ver A ver, mi foto Nuestra querida Loreina Ahí está Ahí la van a beber Recién nacida Cochimbumba Ahí Bueno, seguramente Tenía meses Y era la primera vez Que me llevaban a la playa Y me llevaban a una piscina Mi mamá me compró Mi bikini Que decía H2O WhatsApp ¡Qué bonito! Bueno, así que bueno Y si usted quiere mandar fotos A través de nuestro WhatsApp Que vamos a poner Inmediatamente en pantalla Pues lo vamos A dejar Con absoluta libertad Para que usted nos pueda enviar La fotografía Como la de Julito Cuando era niño Ahí está la foto De nuestro amigo Qué rápido Julio la mandó Ahí está La mandó rapidísima Acá Colocho Ya se incorpora En un ratito En nuestro querido Julio Ustedes no saben La cantidad de horas Que se la pasa En plan Echándose el pelo Ponemos WhatsApp En pantalla entonces Para que usted Nos pueda enviar Su fotografía O la del niño Al que quiera saludar Igual el lunes se vale Nosotros seguimos Con los saludos Claro Nosotros seguimos Con los saludos Ya sabe usted 4081-8647 Mándenos su fotografía La suya O la de sus peques De repente Si usted los quiere saludar También en este Día del niño Mientras tanto Nosotros tenemos Una frase linda Para compartir ¿Les parece? Ah bueno Claro que sí ¿Qué dice la frase? Pues obviamente Tiene que ver Con el día Que estamos celebrando Fíjense El niño debe saber Que es un milagro Que desde el comienzo Del mundo No ha habido Y hasta el final Del mundo Cuando no habrá Otro niño Como él Muy bien Una muy bonita frase Del día del niño Me encanta Y se acuerdan Que hace ¿Cuándo fue? Un año más o menos Vinieron un montón de niños Y se apoderaron Del set de Viva la mañana Pues es una linda manera De celebrar Mucha gente lo recuerda Lo pasamos una sola vez Así que aquí Vamos a compartir esto Con ustedes Para empezar La celebración de hoy Presenta Buenos días de Guatemala Bienvenidos a BLM Noticias Hoy vamos a hablar Sobre noticias nacionales E internacionales Claro que sí Pero primero Veamos el amanecer De Guatemala Se puede ver Que está un poco nublado Por favor recuerden Esta mañana Manejar con precaución Estos son nuestros titulares Nuevos huéspedes En el Zoológico Nacional La Aurora Quédense con nosotros Para descubrir De quién se trata Sonreír Un nuevo estudio Revela más beneficios Acerca de hacerlo diariamente Es momento De conocer Sobre el clima de Guatemala Vamos con Lorena Buenos días chicos Buenos días A todos en casa La temperatura Actual Es de 18 grados centígrados Y las posibilidades De lluvia Son De un 90% En toda Guatemala Más adelante Les daremos más información Pedro ¿Cómo estás? Buenos días compañeros Hoy hablaremos Del tránsito Y por supuesto La pregunta del día ¿Qué helado prefiere? ¿El de fresa? ¿Vení o chocolate? Contesto Utilizando El hashtag Mi helado favorito es Gracias Pedro Ahora nos vamos A las noticias Y es que un nuevo estudio Ha descubierto Que sonreír Además de mejorar La salud Cambia la química De la sangre Protege al organismo Contra las enfermedades Y ayuda al corazón Cambiando un poco De tema Para conocer Sobre el tránsito Nos vamos Con nuestro compañero Julio Julio ¿Dónde te encuentras? Muchas gracias Ricardo y Verónica Les cuento Que el clima Al día de hoy Es muy agradable Les recomendamos Que salgan temprano Porque hay mucho tráfico Y no queremos Que sus hijos Lleguen tarde Al colegio Y tengo una bonita frase Para decirles Has de tu vida Un sueño Y de tu sueño Una realidad Esta frase Es de Antoine de Saint-Exupéry Eso es todo El día de hoy Regresamos al set Con ustedes compañeros Luego de conocer El tránsito Les platico Que tenemos Nuevos huéspedes En el zoológico La Aurora Se trata nada más Y nada menos Que de 5 hermosos Wallabies Que llegaron El día de ayer A este parque Es el momento De hacer un enlace Con nuestro compañero Alberto Cardona Adelante Alberto Te escuchamos Muchas gracias Ricardo y Verónica Les tengo información De última hora Todos los colegios Están preparando Para recibir a sus niños En el día del niño Disfrútensela Coman Coman Tomen gaseosa Y una recomendación Para todos los niños Pásensela bien Porque esta celebración Solo pasa una vez al año Vuelvo con ustedes Ricardo y Verónica Y ahora seguimos contigo Pedro Así es Y les comento Que el tráfico Está bastante Estaba en el kilómetro 19 Por supuesto Usted puede buscar Otras rutas Para llegar a su destino Esto fue todo Por BLM Noticias Regresamos Después de un corte comercial En BLM Revista Arriba Que esto Ya comenzó Es tiempo Es tiempo De activar La emoción Disfrutaremos Reiremos Y juntos Cantaremos Viva 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 La mañana Viva 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 La mañana La alegría De sentirnos En familia Ya empezó Viva 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 La mañana Viva 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 La mañana Viva 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 La mañana Viva 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 La mañana Porque hoy Es un día muy especial Arriba Chachapines Chachapines Con la alegría Mucha fe Y emoción Vamos a cantar El día ya empezó Viva La mañana De la mañana Demuestra Demuestra Que hoy Tu día será especial Tus metas se cumplirán Y tus esfuerzos Van a ser recompensados Juntos Hacemos Un país mejor Mira el cielo Y grita Con mucha alegría Viva La mañana Viva Viva La mañana Todo lo hacemos por ti Buenos días chicos Bienvenidos a BLM Revistos ¿Cómo se sienten? Bien A ver Definan su día en una palabra Alegría Esfuerzo Optimismo Emoción Agradecimiento Amor Esperanza Paz Viva La mañana Hoy como siempre tenemos un rico desayuno Meli ¿Qué nos preparaste? Buenos días Hoy les hice panquequitos ¡Qué rico! Viva la mañana La cabeza Nick, Nick, Nick La cintura Knock, Knock, Knock Un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que Vamos todos a aplaudir Arriba Abajo A un lado Y al otro ¡Qué bonito! ¡Qué bonito recuerdo! Realmente, ¿verdad? Ahí estaban los niños celebrando Hoy vamos a tener varias actividades con los niños aquí Muchas actividades Tenemos a niños que son grandes exponentes del talento que se tiene en Guatemala Y muchas otras cosas como siempre celebrando a los más chiquitos de la casa Mi querida Meli ¿Qué nos trajo para hoy? Aprovechando porque hay que el fin de semana Obviamente hay que consentirlo Miren qué bonito esto La verdad Es una belleza lo que nos trajo hoy Precioso está realmente A ver si lo puedo mostrar, por favor Miren qué lindo Ahí está de frente De presentar el desayuno Hacerlos a ustedes Miren a ver si identifican quién es quién Ahí está, gracias Pedro, vamos a correr Nosotros movemos chicos, no se hagan problemas Ahí está Miren Y además que es un producto muy clásico De tradición, de generación en generación Un clásico sanguchito de jamón y queso Por supuesto con nuestra mayonesa Original de Annabelle y mostaza Cada uno se tiene que comer el suyo Cada quien se come su cabumis Yo no lo voy a identificar Ni seré la más alta La verdad que sí A ver yo soy del pelito así Para arriba así Está pintado realmente compró el Sí O sea, el pelo es de mayonesa Y los ojos de mostaza Y un clásico sanguchito que no puede faltar Para nuestras niñas les encanta La mayonesa y un toquecito de mostaza Por supuesto de Annabelle Le van a hacer el cambio Le van a traer muchos recuerdos también a sus niños Realmente yo no sé si a ustedes les pasa Cuando prueban estos productos No sé si se transportan a su niña Sí La verdad que sí Como de colegio Como de chiquito La verdad que es un sanguchito de colegio Muy rico Literal Está muy rico Y una sanguita también Esto que dulce no puede faltar ¿Qué le puso a la sanguita? Gracias a Annabelle Vamos a ponerle un poquito de yogur natural Jarabe de maple por supuesto Yo les puse mermelada también de fresa ahí Para acompañar Recordemos que a todos los niños Y a todos los adultos también nos gusta algo dulcito Y gracias a Annabelle Me encanta Mermeladas que nos hacen consentir Y sentir muy rico A Memi está muchito ¿Verdad? Está muy rico Y luego vamos a tomar por todos Sabesito y felicidad de niño para todos Gracias Saludos a la hermosa Emi Y salimos a las calles a preguntar ¿Qué desean los chicos de Guatemala? Aprovechando que son tan sabios Y que dicen las cosas realmente con todo el corazón Para su país en su día Quiero ser un ingeniero Enfrañera Doctora Una doctora Yo que soy un doctor Estoy respondiendo pero no puedo decir bien las palabras ¿Una policía? Ingeniero en sistemas Enfermera Doctor Doctor Veterinaria Bombero Veterinaria Técnico Doctora Una bicicleta Un peluchito Un robot Un helicóptero a control remoto Una muñeca Un chuchito Una moto De juguete Un auto de control remoto Peluches o Este Juegos de Elsa Una bici Tres zapatos Un carro Un carro a control remoto Para el día de hoy quiero que me regalen un teléfono Una bicicleta Un carro Tener una casa para vivir con mi mami Como una Biblia Este mundo Este mundo necesita amor Un actitud diferente Si de amor llenar Si de amor llenaste el corazón No saldría la gente Bueno Saludos Felicidades a los chicos Saludos en su día Llegó el momento de celebrar a los cumpleaños también Venga conejita para acá Ella solo enterró a Hugh Hefner y se La orejita está de luto Porque mire Está de luto Pobre ¿Qué tal le puede? Estaba de luto la orejita Solo no enterró Vamos a celebrar y mire con qué delicia Estas exquisiteces Realmente salami Exquisito esto Y esta es de Peperoni A la que rico Que delicia Bueno Comemos, cantamos, celebramos ¿Qué dicen ustedes primero? Primero decimos lo que hay que decir Primero decimos lo que hay que decir Cuéntenos El combo de rescate Ustedes saben que siempre recibimos visitas inesperadas Pero hay que llamar a Domino's Pizza Porque ellos nos rescatan Y nos salvan Sin importar la situación en la que estemos Usted solo tiene que llamar al 1730 Y pedir el Super Combo Una pizza grande de una especialidad Una pizza mediana de un ingrediente Más un doble litro de Coca-Cola ¿Saben por cuánto? ¿Por cuánto? 150 ¿Qué tal? No puede ser Hay que llamar al 1730 De Domino's Y si no, a la app que ya está lista y dispuesta Para no llamar solo a pasar Y listo Ahora sí, comemos Me encanta, vamos Tiene que ser Tiene que ser Domino's A ver el listadito entonces Que aparecen en pantalla ¡Vamos a ver el poseñero! 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 ¡Felicidades! Bueno, tenemos también en pantalla Nada más y nada menos que A Vidaíl Morán ¡Felicidades, a Vidaíl! ¿Para quién van los saluditos ahora? Otro saludo especial para Alfredo Romero Muchas bendiciones a ti para Alfredo Que es contento con ti y pastel A ver, la siguiente guapa es Mía González ¡Felicidades! Stephanie Herrera También te mandamos un fuerte abrazo ¡Qué guapa! Con esas coronas ¡Preciosa! Van más saluditos esta mañana Y este se va para Novoel Salazar ¡Eso! ¡Saluditos! También queremos enviarle Un abrazo fuerte a Mateo Juan Que está de cumpleaños hoy ¡Saludos! Y también muchas felicidades Porque Nancy saluda a su bebé Que cumple 10 añitos ¡Wow! Y este saludito dice Te quiero mucho Y va un abrazote grande Para Miguel Aguilera ¡Perfecto! Y tenemos uno último Para Araceli Zamora Que está también de placer mes Araceli Un beso muy grande para usted Y la ganadora es A ver, vamos a poner a la ganadora ¿Quién se la lleva? ¡Mía González! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! Que se la pasen bien Y nosotros como todos los días Tenemos una canción especial Para poder celebrarlos ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! En viva la mañana celebramos Hoy es tu día Y qué alegría En viva la mañana te deseamos Mucha salud Y prosperidad ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Con toda Guatemala celebramos Y en viva la mañana Te deseamos Que cumplas muchos, muchos, muchos años ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien, chicos! ¿Cuál? Vamos con esta que se ve muy rica Esa es la de mía Esa es la de mía Bueno, pues ustedes si quieren Vayan sacándola Esa es la que quieran Ahí está La mía es la tuya Estas pichitas, ¿verdad? ¡Qué malo! ¿Qué tal se ven, ah? Vamos a disfrutar de este saborcito de viernes Se quedó este pedacito La salsa de Domino's es la más rica que existe ¿Es verdad? Me lo quitó, me lo quitó ¡Qué delicia! Muy buena la pizza Y vamos con estas fotos Maravillosas de los niños Que quieren ser saludados en su día Hoy vamos a aprovechar Y estas fotos a continuación Eso es una vaina de patata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo, bacán Me recuerdo La gallina busca El maíz y el trigo Está la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Bueno y nosotros continuamos con las buenas recomendaciones Y sabe que siempre para momentos especiales Tenemos que elegir Santa Delfina Porque esto nos ayuda a cambiar de paladares Incluso ahorita que acabamos de comer pizza Y si después vamos a tener otro tipo de comidas Pues Santa Delfina Es lo que le agrega a usted Un plus a todas sus comidas Es agua gasificada Ligeramente mineralizada Y que nos da un toque súper especial Para ese cambio de paladar Que queremos en cualquier momento De nuestras comidas Así que a disfrutar de lo elegante De lo nuestro Santa Delfina Nos vamos a una pausa Ya regresamos Nadie como ella En mi vida Mambo la camiseta Me recontrola Soy yo Estamos a solas Es una bailada